Mi reputación ha sido producto de este veneno Y yo no sé qué es el veneno, pero en mi corazón no hay secretos Y sus movimientos que me lograba y me va de mierda Aparentemente no me soporta en mi academia Y si yo muera, sin mañana muera Que Dios finito me condena en el perdón de mis pecados Y si fui un poco arrolante, lo que tengo no es un amor Mucha gente me preguntan si regresa la aventura Y yo siempre soy hermano sin causar esa altura Y a todos vosotros lo me hicimos Los amo, los amo, los amo Los amo, los amo, los amo Si yo muero, no me llores Pues se quedan los recuerdos ¡Gracias!